Esta mañana muy temprano me llama la responsable de la cooperativa alrededor de las 7 y cuarto de la mañana que es cuando más o menos están llegando a sus oficinas para tomar el turno a las 8 informándome que llegó y tenía violentada la puerta de entrada del local de la cooperativa una puerta de hierro con rejas, con doble cerradura tanto arriba como abajo de doble perno, que era una puerta muy sencilla de abrir le habían cortado la luz, se ve que para estimar si había algún tipo de alarma ingresaron y le sacaron lo que era la recaudación del día gracias a Dios el día anterior, los días martes va pululando el día que el vehículo recaudador de la empresa de seguridad retira el dinero de las cooperativas tenían la plata de lo que era la recaudación, una plata de la cooperativa además del daño del ingreso para entrar al local a la puerta ¿Hubo algún otro daño? ¿Algún otro faltante? No Matías, es lo que llama un poco la atención si bien como vos bien dijiste está todo en periodo de investigación hoy se acercó tanto la policía de la comisaría primero luego llegó la policía de criminalística a tomar todas las huellas se han podido tomar huellas y después llegó la gente de la brigada porque hay cámaras, justo en la esquina de Mistri Bechet hay un domo y justo uno de los locales cercanos que es una casa me parece que de computación también nos vino a ofrecer el vecino que tenía cámaras entonces se llevaron todas las cámaras, las filmaciones hoy estamos en ese proceso de investigación no ha faltado otra cosa, lo llamativo de todo esto los celulares de trabajo de los chicos estaban todos ahí las computadoras portátiles estaban todas ahí los elementos valiosos estaban todos ahí se abrió un mueble particularmente un mueble muy puntual donde en una zona muy puntual estaban estas cajas que usan ellos de recaudación y se llevaron exclusivamente esto no se ha volado ni un papel Directamente al lugar donde estaba la plata Sí, viste, es raro esto esto lo manifiesto porque es lo que los chicos declaran en la denuncia no es porque yo haya estado ahí sino que llama la atención que hayan ido exclusivamente a buscar el dinero No es prudente y como decíamos estaba en el tema de investigativa y demás hablar de montos pero esto afecta el día a día digo, o era sueldos ¿se ve afectado el funcionamiento de esta cooperativa por este faltante? No, obviamente que entristece a la cooperativa nos pasó en un hecho anterior cuando a mí me criticaron porque dije para mí hablar de montos es muy difícil es plata que es de la cooperativa puede haber 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos es lo mismo acá lo que decimos es plata que es dinero de la cooperativa para su uso para después ellos rendirlos o no para pagar un adelanto sueldo o no es un manejo interno de la cooperativa la cooperativa tiene totalmente la posibilidad de que con su dinero como cualquiera de todos hacer lo que realice si va a ser un pago, si no va a ser un pago si va a ser un adelanto sueldo que la otra vez un poco nos criticaban que nos decían pero por qué la municipalidad no le retira ese dinero no lo bancariza no, no, los sueldos están bancarizados el depósito que hace la municipalidad hacia la cooperativa para pagar los sueldos por ejemplo es vía banco este es el dinero de manejo diario no se olviden ustedes que los turnos por ejemplo terminan a las 8 de la noche los chicos cuando termina el estacionamiento medido vuelven a su lugar a rendir el dinero entonces no siempre es tan fácil de bancarizar ese tipo de cosas muchas cooperativas optan por llevárselo otras optan por dejarlo otras optan por pagar así que es un manejo interno